Cinco de la tarde con treinta minutos, mire, ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabech Artea, él es el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, con su comentario con respecto a esto de las semanas azules y la toma de protesta de los coordinadores de la zona metropolitana de la Ciudad de México, PAN Ciudad de México, con respecto al marco del programa de trabajo previo para el inicio del periodo electoral dos mil dieciocho. Licenciado Mauricio Tabech, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Mucho gusto Eduardo, muy buenas tardes a todos, y fíjate que ya en el PAN de la Ciudad nos estamos poniendo las pilas para trabajar muy duro para la próxima elección de dos mil dieciocho. Tenemos muy claro que debemos trabajar independientemente de que haya o no haya alianzas, como si fuéramos solos, y en eso estamos trabajando en nuestra estructura electoral, ya constituyendo a cada uno de los representantes de cada colonia del PAN, que van a ser los promotores del PAN en las colonias. Aquí hemos abierto la invitación a la ciudadanía y a los militantes a participar, a acercarse a sus comités delegacionales, y es a través de nuestra página en www.pandef.org.mx, como estamos recibiendo las solicitudes de quienes quieren participar, o en nuestros teléfonos, 5242-0600. Y de lo que se trata es de sumarse al equipo del PAN de la Ciudad, asumir una responsabilidad en la próxima campaña de dos mil dieciocho. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, cada uno de los coordinadores de zona estará trabajando en una consulta vecinal en su colonia para elaborar la próxima plataforma de gobierno y legislativa del PAN para la Ciudad de México. En eso es lo que estaremos escuchando a la ciudadanía y, por supuesto, platicando con los vecinos. Por otro lado, pues el reto electoral también implica elaborar esta plataforma y, lo hemos dicho, estamos abiertos a poder establecer alianzas siempre y cuando tengan propósitos. Para nada un cheque en blanco donde suscribamos una alianza sin saber a qué vamos, sino con mucha claridad de cuáles son los propósitos en el legislativo y en el gobierno. Esas son las condiciones bajo las cuales nosotros estaríamos sumando fuerzas con otras organizaciones políticas. Muchos analistas políticos dicen que el PRD y el PAN son como el agua y el aceite, pero a lo largo de la historia reciente han habido alianzas entre los dos partidos. ¿Sí hay puntos de coincidencia? Mira, hay muchas diferencias ideológicas, eso hay que decirlo muy claro, y a nadie se le pretende engañar. Lo que sí podemos lograr es una agenda común para transformar la Ciudad de México. Y algunos me dicen, bueno, pero ¿cómo podrías generar una alianza con un partido que ha gobernado? Pues si el partido que ha gobernado está dispuesto también a asumir parte de nuestra agenda y hacer que nuestra agenda, nuestras propuestas, se conviertan en decisiones públicas, sino que terminen siendo meras consignas electorales. Yo creo que de lo que se trata es que lo que uno propone realmente trasciende en decisiones de gobierno y legislativas. Y si buscamos las diferencias, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo con ninguna fuerza política. Pero sí hay forma de encontrar coincidencias. Por ejemplo, yo creo que en los temas de seguridad, transporte público, movilidad, se pueden encontrar coincidencias. Hay otras en las que no vamos a renunciar a nuestras posiciones. Por ejemplo, la defensa de la vida, no vamos a renunciar a nuestras posiciones, ni va a dejar de estar en nuestra plataforma, por ejemplo, este tema de defensa de la vida. Y el PRN no va a ir con eso, pues. O sea, en eso ya lo tenemos muy claro. Pero son situaciones que se pueden ir salvando en beneficio de la sociedad, ¿no? Con respeto por un lado y tolerancia por el otro, ¿no? Habrá muchos otros temas en los que podamos encontrar coincidencias y hagamos que las cosas trasciendan, se logren esos acuerdos en el legislativo, se logren esos cambios en el gobierno. Bueno, para nosotros sí es una condición necesaria que haya un compromiso de cualquier fuerza política asumir una agenda común. Yo no quiero que sea eso, pues, nada más un reparto de posiciones. Y también, algunos anticipan, bueno, ya si hacen una alianza con el PRD o con otras fuerzas, ¿renuncian a la candidatura a la ciudad? No, de ninguna manera podemos hacer alianza y también vamos a pelear tener la titularidad de la mayoría de las candidaturas. Obviamente, buscando los mejores personajes. A final de cuentas vendría siendo una mini elección interna entre los dos partidos, ¿no? Para definir quién está más fuerte, quién cumple con los perfiles y estándares de los dos partidos con la finalidad de llegar unidos y más fortalecidos, ¿no? Sí, o de varios partidos, no necesariamente tienen que ser dos, ¿no? Y buscar quiénes le suman y no quiénes le restan. Quiénes tienen buena trayectoria y no con quiénes, pues, vamos a cargar la pena del desprestigio, ¿no? Oye, ¿y cómo va con lo de la toma de protesta de los coordinadores? En eso estamos, vamos a estar a lo largo de las próximas semanas capacitando a cada uno de nuestros voceros de cada colonia, que son los coordinadores de zona, y son militantes o simpatizantes voluntarios que asumen el compromiso de promover el mensaje y los principios del PAN en las colonias y también de ser voceros ciudadanos frente al PAN y de abanderar esas causas. Entonces, en eso estamos y tenemos planeado a finales de agosto tener ya todos nuestros representantes de cada colonia formalmente designados y ya asumiendo su responsabilidad plenamente. Bien, pues, ahí están como van dándose las cosas. Te agradezco muchísimo, licenciado Mauricio Tabecharte, al que nos hayas tomado la llamada y que nos mantengas al tanto de cómo van avanzando las fuerzas políticas en la Ciudad de México. Aquí en el PAN de la Ciudad estamos listos, estamos ya con la camiseta bien puesta, organizándonos, trabajando muy duro, porque sabemos que en el 2018 se abre la gran posibilidad de que el PAN regrese a la presidencia de la República, de poder recuperar la presidencia. El PAN ha ido creciendo a nivel nacional, hemos ganado más gubernaturas, hemos ganado más presidencias municipales y es el único partido que en los últimos dos años ha ido creciendo a nivel local de manera consistente. Hoy somos una fuerza que compite en número de gobiernos estatales con el PRI. Hemos aumentado sustancialmente el número de presidencias municipales que tenemos y eso demuestra que el PAN ha ido creciendo en la simpatía con la gente y eso nos llena de inspiración, nos llena de fuerza y de entusiasmo para enfrentar el 2018 con éxito. Bueno, pues ahí vamos a darle seguimiento, Mauricio. Te agradezco muchísimo y la próxima semana estaremos pendientes de tu comentario. Te agradezco mucho, Eduardo. Que tengas muy buena tarde. Igualmente. Es el licenciado Mauricio Tabecha Artea. Él es presidente del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. Vámonos.